Hola que tal amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a su canal CCGS Escuela, yo soy el chef Jorge Camacho el día de hoy les tengo una receta exquisita, cual es arroz oriental al estilo CCGS vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes bueno amigos y amigas, pues para este rico y delicioso arroz oriental necesitamos lo siguiente cebolla, ajo, pasas, arroz precocido, nueces, almendras fileteadas y coco consomé de pollo, sal de grano, aceite de oliva, agua, leche y unas ramitas de apio y de romero bueno pues vamos a nuestro procedimiento ok amigos y amigas, vamos a hacer lo siguiente en una charola vamos a colocar nuestras almendras, nuestro coco y nuestras nueces también vamos a prender nuestro horno, lo vamos a precalentar un rato mientras tanto vengas de pargar, vamos a picar un poco de cebolla ajo, vamos a cortarlo en láminas y posteriormente cortaremos julianas y lo cortamos en brunas ahí está, perfecto, vamos a hacer nuestro arroz tomamos nuestra charola y la vamos a poner aquí para empezar a tostar nuestro coco, nuestra nuez y nuestras almendras de este lado vamos a empezar a hacer nuestro arroz lumbre, un poco de aceite de oliva muy bien, vamos a agregar aquí nuestro ajo y nuestra cebolla para sofreírlo un poco solo que suelte su sabor y bueno, este arroz es muy fácil, es muy rico no es un arroz chino, es un arroz así se llama oriental ok y bueno, ya verán que está muy rico acitronamos nuestra cebolla y nuestro ajo ahí está agregamos nuestro arroz un poco de aceite extra lo sofreímos un poquito nada más que se moje bien, que se remoje bien con el aceite nuestro arroz precocido perfecto vamos a agregar nuestra leche y nuestra agua vamos a mover vamos a sazonar con un poco de consomé de pollo y un poco de sal de grano devolvemos dejamos que se caliente bien esto, que se disuelva un poquito el consomé de pollo y la sal y posteriormente como siempre, probamos listo tapamos para que hierva más rápidamente y esteramos a que hierva vamos a checar como van nuestras semillas vamos bien ya empieza a tomar color el coco que se nota ahí está el coco, la nuez, muy bien dejamos un rato más dejamos un rato más y ahorita lo vamos a sacarnos ok ya empieza a calentarse esto vamos a aromatizar nuestro arroz con apio con las ramas de apio y con nuestra ramita de romero revolvemos un poquito y bajamos temperatura al mínimo tapamos perfecto va excelente va muy bien un poquito más todavía perfecto pues aquí está ya nuestro coco tostado nuestras almendras y nuestras nueces y nuestras nueces de este lado estamos cortando nada más nuestras pasas o en cuatro dependiendo del tamaño de la de la pasa ¿no? efectivamente esta chiquita puede ser hasta en dos y así todas va muy bien nuestro arroz va perfecto y recuerden amigos que si les gusta cocinar les gusta la gastronomía pueden estudiar con nosotros aquí en el centro de capacitación gastronómica y de servicios se hace que ese tu mejor opción perfecto amigos pues aquí está nuestro arroz vean que maravilla de arroz vamos a retirar nada más nuestras ramitas de apio nuestra ramita de romero delicioso vamos a presentar un poco de arroz empezamos a decorar nuestro arroz con nuestras semillas un poco de almendras coco pasas y nuestra nuez y para terminar nada más una ramita de romero para darle vista muy bien amigos aquí está nuestro rico y delicioso arroz oriental por supuesto al estilo CSGS del centro de capacitación gastronómica y de servicios ok amigos y amigas pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal por suscribirse por darle like por compartir y por supuesto por cocinar con nosotros yo soy el chef Jory Camacho y para mi es un gusto y un placer cocinar esta y muchas recetas más para todos ustedes nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!